¿Qué es la Fundación Hogar del Anciano? Bienvenidos a la Fundación Hogar del Anciano. Esta tarde queremos socializar los estatutos y los protocolos que se siguen con la Fundación. Vamos a hablar inicialmente de la estructura organizacional que tiene la Fundación. Está compuesta inicialmente por una asamblea, una junta directiva, una secretaria ejecutiva, un comité de calidad y un personal asistencial que es el que nos acompaña con los abuelos prestando el servicio de atención. La asamblea general está compuesta por todos los entes vivos de Belén de Umbría y por la comunidad en general. La asamblea general se cita, se convoca mediante prensa, radio y se hace, generalmente se desarrolla en el mismo hogar. Entonces invitamos a las personas durante la primera quincena de febrero para así poderlo hacer. La junta directiva está compuesta por siete integrantes. Los siete integrantes son el presidente, quien les habla en esta oportunidad, José Manuel Salinas, el vicepresidente, el señor Nelson Montoya, el tesorero, Hugo Mario Grajales, el fiscal, Martín Valencia, el secretario, José Verley Rengifo. Son dos vocales, pero uno salió del país, el otro quedó Carmelo Alberto González Escobar y somos los encargados en este momento. La junta directiva también se apoya en una secretaria ejecutiva, en este caso es la señora Maricel Morales, y un comité de calidad. ¿Quiénes conforman el comité de calidad? El comité de calidad está conformado por uno de los representantes de la junta directiva, quien hará las veces de presidente. Posteriormente con la secretaria ejecutiva y ya vienen los representantes. ¿De quiénes? De los abuelos institucionalizados, un representante de los familiares, un representante de las personas que los colabora, de la parte asistencial. Regresando un poco a la junta directiva, pues nuestras funciones son seis prácticamente. La una es dirigir y resolver los problemas que acá al interior se presentan, velar por el cumplimiento de los estatutos y las normas, dictar acuerdos con el comité de calidad para que todo funcione en perfecto orden, velar por el correcto manejo de los bienes de la fundación, apoyar y fomentar todos los planes de desarrollo que acá nosotros como junta tenemos y presentar anualmente, como les decía anteriormente, ante la asamblea, nuestro informe de ingreso, nuestro informe de funcionamiento, que es al mayor dirigente o a la parte que nos observa o que nos evalúa en el proceso de junta directiva. Las funciones del comité de calidad son velar por la participación de los adultos institucionalizados en las actividades del mismo, formular propuestas de mejorar de cambio para el bienestar de los abuelos, evaluar los elementos adversos que puedan suceder dentro del hogar y asimismo evaluar los usuarios que ingresan nuevos al servicio de ser institucionalizados en la fundación. Bueno, continuamos con las normas de funcionamiento para los adultos institucionalizados. El alojamiento. El alojamiento se presenta de forma individual, de forma bipersonal o ya en sala general. Tenemos sala general de mujeres y sala general de hombres. Y para la parte del comedor, entonces, tenemos siete tiempos de comida, que son los tragos, que son a las siete de la mañana, después continuamos con el desayuno, la media mañana, el almuerzo, el algo, la comida y una pequeña merienda para terminar el día en los siete tiempos de alimentación. En las normas de funcionamiento, para los adultos institucionales también tenemos la lavandería. La lavandería es completa, es todos los días, donde se separa la ropa dependiendo del tipo de ropa que sea y que se tenga, si es sucia, contaminada o limpia y se le da el correcto secado y planchado. También tenemos los horarios de visita. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de una a cuatro de la tarde. Y para ellos también tenemos, ahorita vamos a mirar algunos requerimientos que tenemos con los visitantes, los familiares de los abuelos. Algunas normas de funcionamiento para los adultos institucionalizados son no se pueden fumar en las habitaciones, ni en el comedor, ni en algunas de las áreas. Se tienen ya determinadas donde sí lo pueden hacer los abuelos. No pueden ellos hacer movimientos inmobiliarios sin el respectivo permiso de la Secretaría Ejecutiva. Está prohibidamente comer en las habitaciones o tener alimentaciones o beber o ingerir bebidas alcohólicas en las mismas. Y no está permitido de ninguna manera tener armas de fuego, armas cortopunzantes o algunos elementos contundentes que puedan causar daños entre ellos mismos. También se tiene un horario para los dispositivos audiovisuales como televisores, radios, que no permitan el mal desarrollo. Se maneja una hora de las 10 pm para que ellos apaguen totalmente todo para poder conservar el sueño de ellos que a veces se torna tan frágil. La ingesta de alimentos, como les debía, debe de hacerse en el comedor o en los sitios habilitados, más no en las habitaciones. Los abuelos que tienen permiso o que están capacitados para salir deben de firmar una bitácora de salida e ingreso, sea de manera diurna o nocturna, porque hay algunos abuelos que cuentan con el beneficio, pero entonces deben dejarnos por escrito todo esto. Las faltas se dividen en tres. Las faltas leves, que son aquella de la falta de colaboración o la falta de convivencia entre los mismos abuelos, la no comunicación por ausencias diurnas o nocturnas, ofender de palabra a los abuelos institucionados, compañeros o personal asistencial que se encuentren, el incumplimiento de los deberes y ya las faltas graves, que son aquellas que alteran la normal convivencia, consumir bebidas alcohólicas dentro de la fundación, llegar en estado de embriaguez, sustraer bienes de cualquier tipo, que da del hogar o sea de los mismos abuelos para hacer negocio con particulares, falsear o ocultar documentación que interese al hogar, tener mora en los pagos de dos meses y o la suma de las tres faltas leves nos da una falta grave, y están las faltas muy graves. En las graves tenemos las agresiones físicas o verbales que se puedan tener contra algunos compañeros, contra algunos abuelos institucionalizados, alterar normas de convivencia, las reiteradas faltas contra compañeros y personal asistencial, la comisión de faltas graves y la mora en tres pagos de pensión continuos. Bueno, ahora, como hay faltas, entonces también hay sanciones. Las sanciones también dependen del tipo de gravedad de la falta. Las faltas leves, con llamados de atención por escrito, que se harán por parte de la dirección del centro. Las faltas graves, entonces se hará un cese o una suspensión del servicio de tres a cinco días, como lo considere el comité de calidad, y ya las faltas muy graves son aquellas donde los abuelos son retirados o desvinculados de forma definitiva, y esta será interpuesta únicamente y exclusivamente por la Junta Directiva del Hogar. Normas de funcionamiento para el personal administrativo y asistencial. Velar por la seguridad e integridad de los abuelos o del adulto mayor. Brindar servicios con calidad, propendiendo por la humanización y la prestación del servicio. Responder por los bienes y o elementos que la Fundación entrega para el correcto desempeño de sus funciones. Y apoyar a la Fundación en los programas y proyectos que se desarrollen encaminados a prestar un servicio de calidad. Informar oportunamente la no asistencia a la jornada laboral, con el fin de no alterar y prestar el uso pertinente a los abuelos del hogar, de la Fundación. Hacer, como les decía, el uso correspondiente de la dotación que se entrega para que los protocolos sean llevados de la mejor manera. De no acatar esta determinación, pues entonces se sancionará con dos días de remuneración. Algo bien importante, ninguna persona, funcionario, entidad puede negociar o motivar o hacer eventos a nombre de la Fundación sin el respectivo permiso de la Junta Directiva y cuando ya se hayan establecido en qué se van a utilizar esos recursos, cuál va a ser la destinación. Derechos y deberes del adulto mayor en la Fundación del Hogar del Anciano. Los derechos, entonces tienen derecho a un trato digno, acceso a servicios de salud, a la vida de buena muerte digna, al trabajo, a los programas educativos, participar en la vida social y cultural, poder participar en la determinación cuando ven que en medidas cesaran y desempeñan, o sea, cuando ya no deseen participar tampoco de las actividades, también obviamente eso es un derecho que ellos tienen, tener entornos seguros, cuidados y protección de la familia y la comunidad, acceso a servicios sociales y jurídicos, disfrutar de derechos humanos, vivir con dignidad, utilizar las instalaciones del centro de la mejor manera y participar en las actividades que acá se organizan. Habiendo derechos, también entonces los abuelos de la institución, la Fundación también tienen unos deberes, tienen deberes, autocuidado, hábitos y estilos de vida saludables, uso racional de los medicamentos, participar activamente en las actividades que acá se conviene hacer con ellos, propender por su bienestar y el de sus compañeros, acatar lineamientos de protocolo, reglamento interno, proporcionar información verídica y legal, el uso adecuado de los medicamentos, el uso adecuado de las instalaciones del hogar, guardar normas de convivencia, asistir a los actos o reuniones que acá se promuevan. Y también los familiares o acudientes tienen unos deberes, entonces deberes de los familiares o acudientes. Los familiares o adultos que residen en el municipio tienen el deber de acompañar a los abuelos institucionalizados a las citas médicas, controles que ellos tengan fuera de la institución y que requieran un acompañamiento. En los casos en que los familiares tienen una buena situación económica deberán hacerse cargo de las gestiones para hacer los aportes respectivos por la manutención de ellos acá. Y los adultos mayores que tienen también familiares que están dentro de la institución deben hacerse ellos responsables del pago del seguro funerario. Ahora vamos a hablar un poco de Colombia Mayor. ¿Qué es Colombia Mayor? Colombia Mayor es el programa del gobierno nacional que busca proteger a las personas de la tercera edad que se encuentran desamparadas, que no cuentan con una pensión, que viven en la indigencia o en la pobreza extrema. Y es mediante la entrega bimestral de un recurso económico que les permite mejorar sus condiciones de vida. Los subsidios de Colombia Mayor se entregan de forma directa e indirecta. Beneficia a todo colombiano o a toda aquella persona que haya residido en el país durante más de 10 años, en los últimos 10 años. Mujeres mayores de 54 y hombres mayores de 59 años que pertenezcan o personas que pertenezcan al nivel 1 o nivel 2 censal para indígenas desplazados y habitantes de calle o que carecen de rentas o ingresos suficientes para subsistir. Tipos de subsidio. Entonces hablamos de los tipos directos e indirectos. ¿Quién recibe el directo? El directo lo recibe el beneficiario y el beneficiario lo utiliza libremente. Los recursos llegan bimestralmente, como les decía, con anterioridad. Y en el hogar contamos con tres adultos que reciben el subsidio directo. El indirecto lo recibe un centro de bienestar de adultos. Se ejecuta según parámetros establecidos por las normas de Colombia Mayor y los recursos llegan igualmente de forma bimestral. Y estos sí llegan directamente al hogar y contamos con 25 abuelos y abuelas que cuentan. Ahí estamos al 100% de los subsidios indirectos que entrega el programa de Colombia Mayor a la fundación. Bueno, los recursos no pueden ser destinados libremente. Los recursos vienen con unos principios para ser invertidos y son para alimentación, para alojamiento, para salubridad, medicamentos no pos, ayudas técnicas. No se pueden entregar directamente al abuelo o a la abuela, la persona excepcionalizada, ni total ni parcialmente. Entra directamente a la fundación, en este caso a la fundación Hogar del Anciano. Y el centro tiene un cupo limitado. Como les decía, el cupo para la fundación es de 25 abuelos y está al 100% en este momento. Bueno, y para finalizar esta visita y esta charla con la comunidad, deseo de parte de la Junta Directiva, de los abuelos, de los empleados, de todo este grupo de personas que estamos acá pendientes a que día a día las cosas sean de la mejor manera, darle un agradecimiento muy grande a la administración, cabeza del doctor Aníbal Hoyos y la doctora Claudia Otálvaro, que ha sido una parte fundamental para nosotros como Junta. Un Dios les pague, de verdad que sin ellos no sería posible esto, sin el apoyo tan grande que tenemos, de la comunidad como tal, de esas personas que nos acercan, se nos acercan día a día desinteresadamente, cómo podemos apoyar, cómo podemos aportar, las felicitaciones que recibimos de la gente que nos visitan y ven los cambios y los pasos tan agigantados que hemos dado como Junta. Un Dios les pague a todos. Bueno, y también un agradecimiento muy, muy especial al grupo de apoyo de la Junta Directiva que está trabajando fervientemente con los abuelos que se están encargando de los procesos del costurero, de las terapias ocupacionales, de la parte de jardinería, embellecimiento del hogar. Muchas gracias a ellas. Y como dice el eslogan de la administración, juntos somos más y juntos podemos sumar más al hogar del anciano. Muchas gracias.